Vamos a tratar de hablar con estas personas que están viniendo. Queremos saber un poco de dónde están viniendo, dónde están viviendo, sé cuánto tiempo también. Buen día, señora. Vamos a molestar un ratito. ¿Su nombre? Fátima. ¿Es paraguaya, vive en la Argentina? Sí, paraguaya, pero no vivo allá. ¿Estás viniendo? Sí. ¿Fue un rato nada más a la Argentina? Sí, por unos días nada más. ¿Qué tal está la situación allá en la Argentina? Más o menos. O sea que es como igual acá. Sí. ¿Fue a hacer compras? ¿Cuál fue el motivo? No, fui de paseo nada más. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, una persona también que se acerca aquí. Lo que nos estaban recordando desde la Dirección de Migraciones... Sí. Se nos recordaban desde la Dirección de Migraciones que hay que avisarle a la ciudadanía que no tienen que pagar ningún dinero en caso de que no tengan algún documento porque es la denuncia que estaban recibiendo también desde aquí, que hay personas que son externas a la Dirección de Migraciones que cobran de repente cuando falta algún documento, si la cédula está vencida o alguna de esas cosas. Vamos a consultar también acá a las personas. Buen día. ¿Su nombre? Linda. ¿Usted es paraguaya? Paraguaya. ¿Estaba viniendo en la Argentina o fue de paseo? No, fui de paseo. ¿Qué tal la situación allá en la Argentina? Creo que bien. Para mí bien. ¿Puede comprar? Sí, puedo comprar. ¿La economía un poco complicada? ¿Los precios que están ahí? La ropa, bien. Muchísimas gracias. También otra persona que se acerca. Algunas, como decíamos, están viniendo también, fueron por otros motivos. Ya hablábamos más temprano con algunas personas que estaban viviendo en la Argentina, algunas incluso por más de 18 años. Aquí estamos ahora mismo en la mesa de control de migraciones de Paraguay, que es donde las personas tienen que venir a presentar sus documentos. Desde hace un tiempo están aplicando ya el reconocimiento facial, es otra de las novedades que tiene aquí la dirección de migraciones, por la que las personas dejan su imagen dentro del sistema. Cuando ingresan a nuestro país, evidentemente sus documentos les son requeridos también. Y esto especialmente para los menores, hay que tener en cuenta que están viniendo de la Argentina para tener en cuenta los documentos, el permiso del menor que tiene que acercar también a la dirección de migraciones, porque después a la salida, incluso las huellas dactilares se le toman para que a la salida se controle nuevamente si es la misma persona la que está saliendo. Algunas cosas para tener en cuenta entonces para las personas que salen y las que entran también a nuestro país, de Paraguay a Argentina y de Argentina al Paraguay. Muy bien, Luis. Impresionante el movimiento y teniendo en cuenta este calor. Ahora que pasaste del otro lado del mostrador, vimos un poco de la tecnología también, la verdad que un poco sorprendido, Luis. Yo por lo menos no tenía presente que se habían actualizado de esa manera, digamos. Exacto. Es algo que se suele ver en los aeropuertos. Sí, en los aeropuertos el tema de las huellas dactilares, también el reconocimiento facial, pero ya ahora en el puesto de Falcón y en los puestos de migraciones nos decían que van a estar ya contando con esta tecnología específicamente para ingresar a nuestro país. Está súper bien. Vos sabés que el crimen transnacional exige eso hoy en día también. Otra cosa, por lo que ves, ¿el sistema agiliza o sigue todo como antes? Y según las personas que estuvimos hablando, ¿agiliza un poco por lo menos? Comparando especialmente con el ingreso a la Argentina que nos dijeron es mucho más lento que aquí al ingresar a nuestro país.